Estamos de vuelta con más de su espacio Buenos Días a través de la señal de Somos Televisión Recordamos nuestra mensajería de texto 0412 6794921 0412 6794921 Y conversamos con el sociólogo Nelson Freites sobre los distintos temas que afectan a la población venezolana Otro tema muy importante tiene que ver con el tema de los bachaqueros Estas personas que revenden los alimentos y también causan un gran daño a la economía Usted como sociólogo Nelson, ¿qué piensa usted de los bachaqueros? ¿Cuál es el concepto que se le daría al bachaquero? Bueno, la reventa de alimentos subsidiados, de los alimentos regulados que tienen un subsidio por parte del Estado Que es el centro del problema, es consecuencia de un problema, no es la causa de un problema Es consecuencia porque en todos los sistemas donde el Estado tiene el control de los medios de producción El control de la producción y la distribución Surgen mecanismos irregulares para beneficiarse de un grupo de personas de los subsidios que el Estado otorga En Venezuela siempre ha habido alguna forma de especulación con los alimentos o con otros productos que el Estado ha subsidiado En este caso esto se ha generalizado porque efectivamente los mecanismos de control para evitar esto no han funcionado Y no han funcionado en otras sociedades de economía centralizada Porque lo que evita el surgimiento de esto que aquí se llama el bachaqueo Es que haya un mercado Cuando hay un mercado con un conjunto de ofertas, con un conjunto diverso de ofertas Cuando hay un sistema de precios que no está regulado por el Estado Sino que está regulado por la demanda, por la oferta, por los consumidores Cuando hay competencia en el mercado Efectivamente el bachaqueo, los bachaqueros no tienen razón de existir Porque lo que hay es un mercado donde se compite Y donde el consumidor escoge las mejores ofertas en las mejores condiciones y a los mejores precios Pero cuando existe un mecanismo centralizado del Estado Y además hay un precio regulado y subsidiado Ahí es donde viene el beneficio para algunas personas, para algunos grupos Para algunas, digamos, como mafia Y entonces ahí es donde se produce esa situación Entonces el bachaquero es una consecuencia de un sistema centralizado Sin embargo Nelson, el gobierno ha buscado la forma de que la gente también compra a precios justos Porque para ello ha establecido el precio justo de los productos A tu juicio no han funcionado estos controles Bueno, que diga alguien si ha funcionado en Venezuela el precio justo Porque es que los precios regulados Fíjense cómo ha ido aumentando el nivel de los precios regulados Prácticamente hoy, digamos, por la misma escasez de alimentos No hay un precio regulado que sea justo O sea, ha ido aumentando La gente no tiene capacidad adquisitiva Ni siquiera para adquirir los productos de la canasta regulada Que cada vez son menos Un tema también importante es la inflación Hay productos que anteriormente no se conseguían Pero ahora que el gobierno nacional ha implementado este sistema de precios justos Vienen con precios que los mismos usuarios Las mismas personas que lo adquieren Aseguran que esos precios están elevados Que lamentándolo mucho Su sueldo no alcanza para adquirirlos Y es por eso que de repente ya se ven en los anaqueles Sin embargo, ¿qué se puede hacer Para evitar que continúe esta situación? Bueno, lo que hay que hacer Es estimular la producción nacional En Venezuela se ha implementado una política económica Que está basada en la importación Y está basada en la importación Porque hay grupos vinculados al alto gobierno Que han creado empresas Y se han beneficiado de los dólares preferenciales Todo el mundo sabe que en Venezuela Han surgido una cantidad de empresas Las famosas empresas de los 25 mil millones de dólares De Kavivi Donde hay personas que están vinculadas al alto gobierno Incluso la Fuerza Armada Nacional Y han estado importando alimentos Entonces el modelo que se implementó en Venezuela Es el modelo de importación Se ha afectado la producción nacional Se ha aportado a los productores nacionales Los productores de agrícolas A las industrias venezolanas Y se les ha sometido a una regulación de precios Que las asfixia ¿Hay un perfil para el bachaquero? ¿O cualquier persona puede ser bachaquero? Claro, en situaciones de especulación Con precios regulados Se genera toda esta situación Digamos de Sálvese quien pueda O yo me beneficio En esta escasez Y puedo obtener unos productos Los revendos Pero evidentemente Esto es una patología La sociedad sana Que tiene una economía productiva Estas cosas no se presentan Fíjense Usted va en América Latina A cualquiera de las economías De los países que nos rodean Y estos fenómenos No tienen este nivel de desarrollo Aquí tenemos 500 mil hombres En la Fuerza Armada Nacional Vigilando la producción nacional Y tenemos generales Al frente De los rubros principales De alimentos Y el bachaqueo No deja de existir Es más El bachaqueo A veces está asociado A la oficialidad De alguna de estas fuerzas Militares O policiales Entonces evidentemente La posibilidad De superar este problema Tiene que ver con Abrir el mercado Abrir la producción nacional Estimular a los productores Nacionales Que haya un mercado Fíjense Estamos en un tiempo Donde Cuba Tiene 5 años Que redujo La nómina estatal Que está tratando De crear un mercado Y en Venezuela Estamos Hacia una economía Centralizada Donde efectivamente Se quiere hacer Todas las empresas En manos del Estado Que el Estado Controle toda la economía Y evidentemente Ese es un modelo Que no funciona En ninguna parte del mundo Y aquí está haciendo agua Y evidentemente Tiene a la población En esta situación Extrema De escasez Expertos en la materia Económica Aseguraron que debido A la situación económica De nuestro país Nace el bachaqueo Sin embargo Ellos aseguran Que ha ido evolucionando Lamentándolo mucho Ante la situación Que ellos aseguran Que se ha ido agravando También nace Lo que son los saqueos Se han registrado saqueos Anteriormente En otras fechas En nuestro país Sin embargo Hasta los momentos Se ha incrementado Esa cifra Según estos expertos Bueno Estamos en una situación Que los sociólogos Han denominado Anomia Anomia en el sentido De que vivimos En una ciudad Con unos grados De anormalidad Parte de Una evidencia De la anormalidad Que vivimos Son El crecimiento Del número De saqueos El número De intentos De saqueos Porque la gente saquea Es un deporte Es una vocación Es una disposición De la gente Un saqueo es algo Absolutamente Riesgoso Donde hay amenazas De todo tipo Y donde se pierde El mínimo De convivencia Y las personas Actuamos Con un grado De bestialidad Entonces ¿Por qué se producen Los saqueos? Por una situación Extrema de escasez Y por una situación Donde las personas No consiguen Los productos Que requieren Y entonces Ante esa situación Crónica De escasez Las personas Acceden De esta manera A estos productos Y bueno Ha aumentado El número De saqueos Ha aumentado ¿En qué momento Entra el tema La mal llamada Viveza criolla Y el estilo De vida del venezolano? Porque también En las redes sociales Se ven muchísimas fotos Se ven muchísimas imágenes Y también hemos visto De gente Saqueando también Bebidas alcohólicas Cosas que realmente No es una prioridad Para los venezolanos Entonces Digamos ¿Cómo afecta El estilo de vida Del venezolano Y la mal llamada Viveza criolla En todo esto Que tiene que ver Con el bachaqueo? ¿Cómo incide? Bueno Yo diría Que eso está presente Son mecanismos De nuestra cultura De aprovechamiento Personal De tratar De sacar Ventajas De una situación Que colectivamente Afecta Y donde no hay Realmente Criterio Digamos De justicia Morales Pero eso Tiene una Es una causa Menor Realmente Lo que importa En este caso Es una Dinámica De producción Y distribución Que no es sana Que genera Las condiciones Para la especulación Y genera Las condiciones Para el aprovechamiento Entonces Claro La viveza criolla Como un sistema De valores negativos Se exacerda En el cuadro De una situación Patológica Donde evidentemente El Estado No garantiza Ni la producción Ni la distribución Para los 35 millones De habitantes Que hoy somos Entonces En ese cuadro De una economía Enferma Surgen los bachaqueos La viveza criolla Hace gala De sus peores Dinámicas Y entonces Ahí es donde Es posible Ubicarla Pero el problema Es otro No la viveza criolla Ni la guerra económica Ni la guerra económica Ni el bachaqueo Sino que son consecuencias De un modelo económico No tiene nada que ver El tema cultural Para ti Nelson En todo esto Que está pasando Tiene que ver Tiene que ver Evidentemente Hay sociedades Donde la gente Tiene un comportamiento Ciudadano Ético Mucho más transparente Y la gente Y la gente Respeta Su cola Su derecho Y piensa En los demás De una manera Mucho más Transparente Que nosotros Porque hay una Educación ciudadana Pero Evidentemente Que esa No es la La causa De estos problemas Estructurales Que estamos viviendo Y evidentemente Habría que mejorar Nuestro comportamiento Ciudadano Para hacernos Más solidarios Más responsables Más equitativos Porque esta crisis Nos está obligando Que no solamente Pensemos en nosotros En un Sálvese quien pueda Y en nuestra familia Sino en los demás En la gente que nos rodea En nuestra comunidad En nuestros compañeros De trabajo En la sociedad Toda Tenemos que construir Un espíritu Colectivo Para poder afrontar Esta crisis Que es tan profunda Bien Nos corresponde Hacer una pausa En breve Seguimos conversando Con el sociólogo Nelson Freites No se aparten